Hola a todos, soy DonPJC y esto es For Honor Y estamos aquí, gente, para reventar a este pringadito y tirarlo por... Ah, que es una escalera, ok Pues lo de tirarlo entonces va a ser que no Vamos a componernos un poquito, ojito con la tontería Porque igual al pringado este lo tiramos por ese lado Muy bien, no me esperaba eso, pero genial Primera ronda ganada y tengo que comunicaros Fijaos el escudo que llevo en madera, o sea... Tengo que decir que seguramente suba un poquito de online Porque, a ver, el juego está bien, gráficamente me gusta El juego también dentro que cabe, las mecánicas y demás, pues está guay Y yo, pero bueno, pero bueno, pero esto que es ¿A que te reviento, payaso? Payaso, payaso Que claro, si me pone tonto, pues lo tiro por el balcón Es que, es que no puede ser En fin, lo que os iba diciendo Que puede que os traiga un poquito el multijuador ¿Por qué no traigo la historia? Porque he grabado 43, 44 minutos Y se me ha ido el programa Y como está en 4K, pues eso Ha sido el problema Ha sido el problema No, hombre, no, no, no Me cago en Uy Vamos a descansar un poco tú Y... A ver, amigo, ¿cómo te lo explico? Coleguita Coleguita Ojito Toma Victoria Vamos a rematar así a otro Pero con un remate diferente Y ya estaría Gente, la verdad que es bastante fácil Me cago en panini Ya sabéis que la campaña la estaba jugando En la máxima dificultad Que este risa también te digo Pero... Resolución de la batalla Ah, que era el mejor de 5 Ok, pues ya hemos terminado Bueno, lo que quiero decir en este vídeo Simplemente es que No voy a subir el modo historia Lo abandono Pero lo abandono por una razón importante Primero porque no me... No me mola lo suficiente La historia es una castaña Visualmente es muy bonito Por eso lo estoy subiendo en... Lo he subido en parte en 4K Y en segundo es que he perdido Los cuarenta y tantos minutos De la segunda... Del segundo capítulo Por lo que se me ha jodido Completamente la grabación Y bueno, es lo que hay Así que mala suerte Si el juego me entusiasmara Y me gustara bastante Pues lo regrabaría Y todo eso Pero teniendo en cuenta Que es un juego Que además en ese capítulo Estaba diciendo Que seguramente dejé ahí El modo historia Y me pase ya directamente Al multijugador Pues eso es lo que voy a hacer Me voy a pasar un poquito Al multijugador Subiré muy pocos vídeos De este juego Porque el juego en sí No me convence Aunque pueda ser bueno O malo No sabría decir Si soy bueno o malo Y bueno Veremos un poquito El multijugador Os traeré un poquito De películas De vídeos ¿Vale? De partiditas Y ya está Simplemente eso Campaña 3 Termina en 10 Tía ¿Qué me estás con? Tainer Compañero Experiencia No sé qué Órdenes diarias Uyuyuy Esto es interesante Completa dos partidas Con dos héroes Distinto Y guerrero Ah vale Estos dos son los héroes Y órdenes Tal El juego está Cuidadete Dentro que cabe En fin Ya puedo acceder Al multijugador Que antes no me dejaba Que tenía que luchar Contra el jefe Y tal Ya he luchado Contra el jefe Es la batalla Que habéis visto Y nada Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Este pequeñín gameplay Que habéis visto Si os gustaría ver Partidas multijugador Que ya os digo Que voy a traer Una o dos Pero si queréis ver De verdad Unas cuantas Pues no sé Comentadlo Y dar apoyo A este vídeo En fin Este vídeo está en 4K Igual las partidas Multijugador Puede que también Las suba en 4K Ya veré Y bueno Si podéis ponerlo A 4K Y tenéis la tele Y tal Pues os lo recomiendo Bastante Un saludo Muchísimas más gracias Por ver el vídeo Hoy vais a tener Un vídeo De tenis Así que Estad atentos También al canal Y nada Lo he dicho Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal!